¡Hola, hola quimichitas, quimichitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo una reseña de los productos de Delancey, pero antes de empezar con este video, si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que de esa manera YouTube les avise. Cada que yo suba un videotutorial. Y de pasadita, pues activenle también la campanita, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial o cualquier videito aquí en el canal. Así que bueno, pues el look de hoy no es este que traigo porque lo hice en live, ¿ok? Yo después que ya les enseñé los productos, pues ya me lo quito y hacemos el nuevo maquillaje. Así que bueno, empezamos por el primer producto. En la cajita de información, niñas, voy a dejarles el link de la tienda por si algún producto que yo estoy utilizando y les guste, pues puedan ir a comprarlo ahí. Así que bueno, pues ya no les hablo más y ahora sí empecemos pues con la muestra de productos. Lo que me mandaron fue este producto que sacaron nuevos, niñas, que es una paleta de contornos y pues de todo, así, correctores y todo, etc. Y la verdad es que sí me encantó porque pues es grande, vean, tamaño de mi cara más o menos. Este, vean, aquí para de contornos, correctores y lo que me gustó es que también trae pues este, los colores que son para tapar las ojeras, este, manchas, etc. Hasta tiene un este, ay caray, se salió. Viene con su protección, ya saben, este de aquí. Y bueno, ahí ven, colores, aquí un rojizo creo que es, espérenme. Es como un rojizo, niñas, este o rojizo medio rosa o algo así. No sé, un naranja, este, verde y morados que pues es muy bueno para hacer correcciones de manchas, ojeras, etc., granitos, este, rojeces de la cara. Y pues sí, vale mucho. Ahora, no sé qué tal estará porque todavía no lo utilizo, pero por el momento pues está bien todo. Y bueno, aquí los tonos de contornos y correctores, ¿ok? Y bueno, la paleta es de, ya saben, el producto no es de, así como que de cajita y eso. Es de puro plástico, entonces está bonito, me súper encantó. Luego también me enviaron estos polvos de aquí translúcidos, no, 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 niñas les iba a decir, niñas. Uno creo que es amarillo o blanco, bueno, los dos traen mi portada de amarillo. Pero bueno, la marca, ya saben, es de Lansi, de Lansi, de Lansi. A mí pues me súper encanta esta marca, trae muchos productos muy buenos, yo tengo varios. Y sí se los puedo decir que sí les puedo recomendar porque están muy bonitos. Sacan de la cajita y pues es así. La verdad es que es un potecito grandecito, no es nada pequeño, vean. Está grande. Y este de aquí es el número 3 beige natural, ¿ok? Es este tono, es color como piel, así. Y adentro trae como, a ver, déjenme, trae un espejito, vean. Un espejito y trae su propia esponjita para aplicarnos el polvo que también trae la marca de Lansi. Ay, amé. Y bueno, viene sellado aquí. Entonces, está bien, bien suavecito el algodoncito aquí, la esponjita, niñas. Pues este de aquí también lo vamos a probar, entonces, chévere. El polvito, pues lo saqué de aquí. Es que viene sellado, niñas, aquí con el plastiquillo. Este de aquí es blanco, niñas. Es el número 7. Aquí pueden ver, nude, este, blanco. Brita. Y bueno, pues como ya saben, no es grande, no es, o sea, si es grande, que digan, no es grande. Si es grande. La esponjita, la verdad es que amé la esponja, está bien suavecita. Por dentro es así, ya saben, igual que la otra. Y ahí el producto. El producto que me enviaron es una paleta, niñas. Cha, 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 pues es esta. Vean, está bonita. Está sellada, como pueden ver, entonces la voy a abrir por aquí. Aquí trae algún, amé, este, no sé, el dibujo, me encanta, de la chica. Parece algo mexicano, así, no sé. Se mira bonito. Y cha, 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 así es. Wow. La verdad, le voy a poner esto por aquí para que vean mejor. Amé, amé, amé mucho. Esta paleta está hermosa. Tienen colores así súper elegantes, bonitos. Aparte trae rubor. Amé esta paleta porque también trae un negro. Trae colores así súper usables. Saben. Y se mira, pues, bien bonita. La verdad, me encantó, me encantó. Ustedes qué dicen. Pónganme en los comentarios que yo las leo. Bueno. Me envió también otra paletita, niñas. Esta de aquí. No sé qué tonos traerán. Son productos nuevos que ahora último nomás sacó, este, de Nancy. Y, caray. Wow. Bueno, estos de aquí tienen unos colores súper oscuros, ¿verdad? Vean. Oh, my. Están como bien, así como, no sé. Amé los colores. Amé. Estos colores aquí están, están bonitos, la verdad. Se miran muy opacos, pero sí están bonitos porque me gustó la paleta. Trae unos colores súper oscuros y opacos, pero pues sí llama la atención para hacerse unos smokey y no sé. Ustedes qué dicen. Yo creo que está bonita, pero vamos a calarla antes. Entonces, ¿qué me mandó de Nancy? Pues, cha, 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 cha. Es una colección de labiales que, ah, yo amo los labiales de Nancy también. Me encantan sus labiales mate. Tienen unos colores muy, muy usables, niñas. Vean por detrás. Muy usables. La verdad es que me súper encantan. Estos tonos de aquí, muy, muy lindos. Bueno, vean. Y son súper larguitos, chiquitas. Están bien preciosos. Bueno, ya quiero probarlos, niñas. Ya, ya quiero probarlos. Vienen aquí hasta con la cajita. Nomás la pueden guardar. Bueno, yo sí la voy a guardar con la cajita, creo, porque se mira bonito. Y, bueno, ¿qué más les digo? Bueno, ya después yo tengo que probar el producto y de ahí, pues, hablarles si vale la pena o no. Aunque a mí todos los que me han llegado, pues, sí, todos me han funcionado muy bien. Entonces, yo creo que estos de aquí también. Pero, pues, antes de recomendarles, tengo que probar. Les recomiendo los otros productos que sí he probado. Así que, bueno, pues, ya no les hablo más. Y ahora sí empecemos con el maquillaje. Ok, chicas, pues ya me saqué el maquillaje que traía. Entonces, empecemos para... Bueno, como hay dos paletas de maquillaje, voy a probar una ya en otro, pues, video tutorial. Pruebo la otra. Entonces, voy a estar probando esta paletita de aquí, que es que me llamó mucho la atención. Está muy bonita. Y ya mañana, pues, probamos la otra, ¿ok? Entonces, vamos a probar esta de aquí. Y los colores que voy a elegir, pues, van a ser... Ok, niñas, ya me decidí. Vamos a hacer algo con marrón y plateado, ¿ok? Y dorado, que diga. Voy a utilizar este de aquí con este de aquí. Está bonito. Pero primero voy a utilizar, pues, el marroncito. Vamos a ver qué tal. Voy a quitar el plieguecillos de aquí. Entonces, abajo de mi cuenca, de mi cuenca, ahí ven como que se hace un hueco. Ahí le vamos a estar poniendo primero, pues, a toquecitos. Ok, le dan dando... Le dan dando... Le van dando forma. Así, aquí. Quitando el exceso también. Para que no se nos marque mucho, si no. Luego le suprimos para poder, este... Difuminar. Y no queremos eso. Entonces. Bueno, ahí. Vean, es como un marrón medio rojizo. Ok, niñas, pues, ya me hice este lado de aquí y aquí. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es difuminarlo hacia arriba, ¿ok? Ya que trae, pues, está así como que bien marcado. Tenemos que hacer el difuminado. Pueden hacerlo con esta misma brocha o con otra limpia mejor para que no se embarren. Brocha, ok, niñas. Y de ahí vamos a estar difuminándolo todo para encima, para encima. Con mucho cuidado, así. Sin poner sombra, ¿ok? Con la brocha limpia y lo que traemos en el ojo nomás, lo van a difuminar. De esta manera. Y ahí, si ustedes ven que le falta en alguna parte, le sacaron mucho el tono y, pues, ya le van aumentando. Y si creen que no falta nada, pues, ya lo dejan así, solo difuminado. Entonces, espérenme yo que voy a difuminar bien aquí. Ok, pues, niñas, así yo ya lo voy a dejar el tono, o sea, bien intenso ahí el color. O sea, estaba marrón y ahora está otro color. Está así como, no sé, un vino. Creo que más o menos un vino. Bueno, si agarran una toallita desmaquillante, un cotonete, o pueden hacerlo nomás con el mismo corrector, pero, pues, no me gusta, no sale tan limpio. Entonces, lo humedezco, el cotonete. Como este color está muy, este, muy, muy marcado, muy, muy concentrado, pues, necesitamos limpiar para que así el próximo color que pongamos en el párpado, pues, se mire más bonito. Y limpio. Entonces, ahora van a agarrarse cualquier corrector que tengan y se lo van a poner ahí para hacer lo que es el corte, ¿ok? Entonces, me voy a poner aquí, porque de ahí ya nomás le vamos a poner la siguiente sombra perrona. Vamos a estar corrigiendo, pues, todo esto. Esto de aquí es como para que el color de aquí encima destaque mucho más, como pueden ver. Miren aquí y miren aquí. Como que se destacó un montón. Así que, sí. Ok, niñas, pues, ya está. Ya está. Ok, niñas, pues, ya está el corte ahí súper bacán. Entonces, ahora sí voy a estar colgando este color de aquí. El negro de aquí se me antoja con este color también. Están muy bonitos, combinan muy preciosos el negro con el rosa también. Pero voy a estar cogiendo este. Entonces, ahí sí, a toquecitos. Así, vean. Es un color, ¿qué digamos? Es un color como... Es dorado, pero oscuro, ¿saben? Ese combinado así. No sé cómo decirles, pero se mira bien bonito. Me encantó el tono. Vean. No sé. Está hermoso. Entonces, ahí nomás se lo aplican todito hasta por aquí. Niñas, bueno, ahora sí voy a estar limpiando, ¿ok? Aquí, así. Tenemos que limpiar porque si no, pues, no se me da bien. Ok, niños. Antes de que se ponga cualquier cosa, pues, hidraten bien su rostro, ¿ok? Yo estoy utilizando, pues, la Nivea. Está aquí la del pote azul. A mí me súper encanta este producto. Porque tengo piel grasa. Si tienen la piel, este... No, porque tengo piel seca, que diga. Ay, Dios. Porque tengo piel seca. Me encanta esto. Pero si tienen piel grasa, no se echen este, ¿ok? Porque le va a salir más. Ok, niñas. Pues, llegó la hora de usar la paleta de correcciones de Delance. Es que vamos a ver. Bueno, me agarré dos brochitas. Una plana y otra peludita. Y, bueno, entonces, ahora. Este tono con este tono amarillo, ¿ok? Para lo que son las ojeras, niñas. Y, pues, bueno. Esto de aquí lo voy a estar colocando, que diga, pues, por aquí. Vean, así. Chuchuchu. Ay, no me puse la base, niñas. Ay, niñas. Pero también me da flojera ponerme la base. Bueno, no, vamos a ponernos base. Y vamos a hacerlo con puro corrector. A ver qué tal queda. Bueno, voy a hacer un experimento de hoy. Nomás porque me olvidé, ¿ok? Ni modo. Entonces, voy a estar colocando este tono. Pues, como les dije, aquí debajo. También voy a colocarlo aquí, vean. Así, así, y aquí. Ok. En estos dos lugares. Por aquí. Así. No sé qué me estará haciendo, pero espero no me decepciono en la paleta de correctores. Porque me muero muerta. Ok. De contorno voy a utilizar este color de aquí, niñas. Creo, creo que me va a quedar bien. No sé. Con una brocha así voy a agarrar un poco del producto y voy a estar colocándolo, pues, aquí. ¿Ok? Así. Ok. No sé qué me estoy haciendo, pues. Pero, un poquito por acá, pues, la papada no nos puede faltar, porque igual no nos traemos base. Así que, no puede faltar eso. Un poquito en la frente. Bueno, como no tengo tanta frente, pues, sí. Y también tenemos que poner contorno a la nariz, niñas, en crema. Bueno, esta vez me lo voy a hacer así. No sé qué tal quedará. A ver, veamos. Ahí. Y un poquito por aquí también. Ay, me asusté. Pensé que no estaba grabando. Casi me traumatizo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Así. Entonces, blanco y van a poner en el centro. ¿Ok? Así. Y también, pues, no era blanco. Es así como un cremita. Bueno, ese es más, el más oscurito, creo yo. Bueno, vamos a probar este. Sí, ese es más oscurito. Bueno. Entonces, aquí voy a poner un poco. Ya que no traigo base. Pues, bueno, ni modo. Vamos a ponernos aquí para que todo vaya, este. Conforme a nuestro rostro. ¿Ok? Y un poquito por aquí. Pues, de esta manera. No sé. Veremos. Bien bueno. Entonces, aquí. Difuminándolo súper bien. El contorno. Aquí también. Choco, choco, choco. Bueno, hasta ahí ya difuminamos lo que es esta zona, niñas. ¿Cómo lo ven ustedes? Aquí. Pues, ¿qué les digo? A mí me está encantando. Me encantó. No me está. Me encantó, la verdad. Bien. O sea, se mira así como un acabado súper natural. Muy bonito. La verdad es que amé. Bueno, ahora sí, aquí. Ok, niñas. Pues, son estos dos tonos de aquí. Este de aquí me lo probé un poquito aquí para sellar. Pero, pues, al sellármelo se me hizo un poquito oscuro para mi piel. Así que para las zonas de las ojeras, pues, yo creo que no me va a funcionar porque en vez de aclararla la va a oscurecer. Entonces, este para mí no quedaría tan bien. El blanco me lo voy a poner en las ojeras y este de aquí para, pues, matificar en la parte de abajo o en la frente y así, ¿no? Así que, bueno, empecemos. Blandita, bien suavecita. Queda súper bien aquí. Entonces, ya sellé la parte que, pues, más me importa. Que eso es. Ahora lo que voy a venir a sellar es a los lados de mi nariz con el polvo blanco. Porque, pues, con el otro polvo oscuro no puede ser porque me va a volver como que más. Y también aquí, ¿ok? Al medio de la nariz. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya todo. Pues, ahí una pasadita más. Mirando arriba mejor. Así. Y, bueno, pues, ahí ya lo dejo eso. Aquí un poquito también la frente, niñas. Y listo. Y ya para, pues, finalizar. Pensé que el polvo sí iba a ser como muy blanco. Pero la verdad es que está muy, muy bien ese. Que luego cuando se le va quitando, se nos va, este, disminuyendo todo. Vean. Queda súper bonito. Y una piel de porcelana. A pesar que no traigo base. Me quedé sorprendida y antojada con este polvo. Porque este polvo va a volar en unas semanas, creo yo. Ya me lo voy a gastar. Pero realmente amé el polvo. Se mira bien, bien bonito, niñas. Bueno, niñas. Para la línea de agua voy a estar utilizando este lápiz para ojo de Colourpop, niñas. Este de aquí. Me encanta. A ver, déjenme a ver si puedo hacerlo en cámara. Porque si no... Me muero muerta de veras. Ok, así. Entonces ahora voy a estar utilizando el negro, niñas. Creo que para destacar un poco más lo que es el delineado celeste. Entonces aquí, niñas, van a venir bien juntito a lo que es el... Sus pestañas y le van a estar delineando con la sombra negra, ok. Porque después vamos a difuminar. Entonces, nomás un poquito. Y pues, ahí. Ahora van a estar cogiendo otra brochita. Pero esta de aquí es más abiertita a las puntas. Y... Ay, estoy topando. Y van a difuminarlo, niñas. ¿Y qué tal les pareció la base sin base? Matillaje sin base. Yo amé el resultado. Se mira la piel muy natural. Muy bonito. Nada en exceso. Y la verdad es que hasta nos evita mucho las líneas de expresión que tenemos y todo eso. Ok, niñas. Ahora ya secó el pegamento. Me puse máscara ya en las pestañas. Entonces ahora me lo voy a pegar la pestañita. Ok, niñas. Pues ya las pestañitas quedaron así. La verdad es que se mira muy bonito con el maquillaje. Bueno, ahora sí voy a retocar un poquito lo que es el... Ya saben, cuando se hacen contornos en crema, de igual manera tienen que retocar un poco después. Porque al sellarlo y toda la cosa, pues se pierde un poquito lo que echaron del contorno en crema. Entonces tienen que retocarlo un poquito. Entonces de rubor voy a estar utilizando pues este de aquí que es un medio rosa. Sonría un poquito y se lo van aplicando ese rosita, ok. Así. La verdad es que está perrón, eh. Me encantó. Yo creo que me eché mucho, parece una muñeca. Ok. Esas muñequitas, la de... Que parecen poseídas. Moli. Ahora voy a estar utilizando este iluminador de la paleta, ok. Otra brocha encima de los pómulos, niñas. Así, vean. Ay, está hermosa. Ok. Un poquito aquí y aquí. Ok, niñas. Ya me lo arreglé la pestañita. Entonces ahora voy a estar utilizando los labiales de The Lansing. Ahora no sé qué labial ponerme, la verdad. Yo creo que un rojo no va a quedar. Un nude. Un maroncillo. Este de aquí yo creo. Este o este. Uno de esos dos. Pero antes de delinearnos, no, de pintarnos. Este, voy a... A delinear mis labios, ok, niñas. Entonces aquí. Voy a utilizar este lápiz de aquí, que es de Colourpop. Pero yo creo que me voy por este de aquí, niñas. Que se llama... Es el número 04. Ok. Vamos a ver. No sé. Es que... Ah, soy amante de los tonos claros y nude. Es que siento que los otros no sé. No me quedan. Ok. Ah, este de aquí está ahí, no. Vean. Amé. Quedó perfectísimo con este maquillaje, vean. Así como queda. Muy, muy bonito. Ok, bueno. Solamente con una pasadita ya quedó el labial. Vean, qué precioso. Ok, bueno, chicas. Pues este de aquí sería el final, pues, de este tutorial. Espero que sí les haya gustado el maquillaje. Y los demás colores, la verdad. Y con uno, pues, súper bonito, niñas. Que es este de aquí con brillitos. Vean. Ahí les pongo. Así. ¡Empócate! Ok. Ese. Pues en otro video, pues, ya lo probamos en algún maquillaje. La verdad es que los productos están muy, muy, muy bonitos. La verdad, sí se los recomiendo. Al inicio dije que, pues, no sé, tenía que probarlo, calarlo antes de recomendarlo. Y bueno, ya lo probé, ya lo calé. Y realmente me súper encantó el acabado de los correctores, el labial, las sombras. Están muy bonitos todos. Y bueno, pues, cualquier cosa, ya saben que en la cajita de información les estaré dejando el indirecto de su tienda. Más código descuento que es Kimochi. Y bueno, espero no haberlas aburrido con tanta habladera. Pero bueno, o sea, para que detalladamente separen si vale o no la pena, pues. Entonces, bueno, pues ya me voy. Hasta el próximo tutorial. Nos vemos. Chaito. Chaito.